Golpe de efecto en Chipre por el caso de los pasaportes dorados otorgados a delincuentes. El presidente de la Cámara de Representantes del país, Demetri Silouris, deja su cargo y el acta de diputado tras las investigaciones según las cuales estaría implicado en un plan que permitiría a delincuentes acceder a la ciudadanía del país y con ello a la libre circulación por la Unión Europea mediante un sistema de inversiones. Silouris dio a conocer su decisión en un comunicado en el que mantiene su inocencia. El ya expresidente de la Cámara ha asegurado que no había dejado el cargo antes porque no se interpretase el abandono como un signo de culpabilidad. La investigación publicada por la cadena de noticias Al Yashira revela que altos cargos políticos, empresarios y funcionarios ayudaban a criminales a obtener el llamado pasaporte dorado, un visado que se otorgaba a aquellas personas que invirtieran gran cantidad de dinero en el país. Este programa de ciudadanía por inversión fue cancelado el martes tras el escándalo. Gracias. 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 Gracias.